A continuación tenemos precisamente una actualización informativa acerca de este tema con nuestra compañera Jensi López. Adelante Jensi. Gracias compañeros, buenas tardes a la audiencia. Desde el pasado martes las autoridades de gobierno en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones han estado coordinando el traslado de varios hondureños que han solicitado su retorno de forma voluntaria. Hasta el momento las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración han informado que se han retornado a 169 personas. De estas, 102 son hombres, 33 mujeres, 22 niños y 12 niñas. Ellos han sido trasladados vía terrestre a través de buses que ha puesto a disposición la Policía Nacional Civil desde la zona fronteriza de Tecumumán, San Marcos, hacia la delegación fronteriza de El Corinto en Puerto Barrio. Se ha informado por parte de las autoridades que un total de 7 puestos de control distribuidos en diferentes puntos se encuentran monitoreando los traslados que se han efectuado a estas personas de origen hondureño. En estos puestos se encuentran aproximadamente 160 agentes de la Policía Nacional Civil, representantes de las municipalidades y de otras autoridades de gobierno. Recordemos que el paso de la caravana migrante que partió desde Honduras días atrás ha registrado aproximadamente el ingreso de 4.006 hondureños en el territorio nacional. Con este reporte regreso a Estudios Centrales.